Hola a todos, ¿Cómo están peluches? Bienvenido nuevamente a mi canal señor peluche TV. Hoy, pues, vamos a escuchar unas palabritas de Milet Figueroa, ¿No? Que muy amablemente se las dijo a Vero de la canal de la diseñadora encargada, pues, de haberla vestido eh sensacionalmente hermosísima Milet Figueroa, y ella, como les mencioné, les dijo unas palabras, agradeciéndole por la oportunidad, también mencionándole que el vestido que usó en el Fashion Week Argentina dos mil veinticuatro estuvo estupendo, así que de inmediato vamos a oír a Milet Figueroa conversando con Vero de la canal, vamos a repetir el video para que lo puedan oír también, no se preocupen, así que de inmediato, vamos por ahí, estamos, ok. No, pero sentí como eso, eso es un medio de cuando siempre por primera vez las cosas, eso, pero bien. Está buena. Sí, sí, sí. Me encantada, realmente tu colección me ha encantado. Esto muy encantada, le dejo al principio, realmente tu colección, ¿No? La colección de Verónica de la canal, me ha encantado, le mencionó Milet Figueroa. Sobre todo lo he disfrutado. Sobre todo lo he disfrutado, dice la bomba peruana. Era. Era nervioso. Era. Era nervioso. Era que gritan todos, que ya te acatizamos. No, pero fue que sentí como eso, es un medio de cuando siempre por primera vez las cosas. Dice, no, y esto sí, nos emocionamos bastante al escucharla porque menciona de que sintió esos nervios de la primera vez, como si fuera la primera vez al estar en una pasarela, como si fuera la primera vez, pues, ejerciendo este hermoso, pues, en este hermoso evento, ¿No? Como si fuera vez, la primera vez, ejerciendo esta profesión también, porque el modelaje no es solamente, ya me paro y modelo, ya, no, es una profesión también, que se necesita estudio, práctica también, ¿No? Y entrenamiento arduo y parejo. Sigamos escuchando. Eso, pero, bien. Está buena. Sí, sí, sí. Esos nervios de primera vez, bonitos. Mientras lo peamos, vamos a ir opinando acerca de este maravilloso vestido, de las palabras de Mili Figueroa, sinceramente una diva. Es una diva, creo yo, que se ha lucido en todo lo que ha realizado el día de su presentación, el Figueroa Argentina en dos mil vinte y cuatro, y creo que es el comienzo de muchas cosas para ella, ¿No? Verónica confió en Milet para que pueda mostrar, pues, su diseño hermosísimo, ese vestido de novia, ¿No? Con algunos detalles, y sinceramente hermosísimo. Quiero saber tu opinión en la cajita de comentarios, si quieres tú, también de que tu comentario salga aquí en pantalla, para toda la gente de Perú, tienen este número telefónico para que puedan yapear lo que ustedes deseen, igual, de igual forma, también tienen el QR, ¿No? Todo es bienvenido, y les agradezco antemano por esa ayuda correspondiente. Un fuerte abrazo a todos, los invito a suscribirse a mi canal, activar también la campanita de notificaciones, para que puedan ver más y más contenido como este. Bye, bye, peluches.